El viernes le informamos de un flujo migratorio muy especial, michoacanos desplazados por la violencia, que buscan incluso pedir asilo en los Estados Unidos, pero hoy le tenemos otra cara de la moneda. Como suele ocurrir, ya hay quienes se aprovechan de las circunstancias para sacar un beneficio económico. Vamos con Claudia Orozco a nuestro estudio en Tijuana. Claudia, buenas tardes. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es, el viernes platicábamos con dos mujeres de la ruana que salieron de su pueblo por miedo y llegaron a la garita de Otay con una carta emitida por el gobierno de su municipio precisamente para pedir asilo político. Obviamente ya hay supuestos abogados que están ofreciendo este asilo a cambio de una suma de dinero. Al albergue para menores migrantes llegaron dos jóvenes originarios de Michoacán. Un supuesto abogado les había prometido asilo político en Estados Unidos. Así se lo relataron al director del albergue. Hay abogados que están yendo de Estados Unidos a la zona de Michoacán, la zona del conflicto, y están ofreciendo este tipo de servicios por una módica cantidad de entre 3 y 5 mil dólares, lo cual pues es un negociazo. En las redes sociales hay varios grupos de residentes de la ruana. En la página Por una ruana con libertad advierten de una supuesta estafa. Aparentemente un abogado de Los Ángeles cobra hasta 1.500 dólares por traer a familiares a Estados Unidos. Llamamos a ese número y esto fue lo que nos dijeron. En Tijuana lo que vemos es, vamos a entrevistar con ellos, identificar exactamente lo que temen ellos de estar en sus países. Y si tienen una razón por la que temen vivir en sus pueblos y conseguirles un pase a los Estados Unidos bajo un asilo. En el 2012 Estados Unidos recibió 17 mil solicitudes de asilo político. 337 eran de mexicanos. El 80% fue negado. Lidia Velázquez, abogada de migración en San Diego, explica que Estados Unidos solo da refugio a perseguidos políticos por su religión, grupo étnico, raza o preferencia sexual, no a víctimas del crimen organizado. Pero cuando las personas que están persiguiendo no son agentes del gobierno, son los narcos, el crimen organizado, entonces la ley obliga a las personas a que se traten de reubicar en otra parte del país, en este caso México. Víctor Clark tiene 20 años trabajando como testigo experto en diferentes casos de asilo político. Uno de ellos fue precisamente de un ciudadano michoacano. Él argumentó que en Michoacán sus familiares habían sido ejecutados por la familia michoacana y que incluso uno de sus parientes pertenecía a ese grupo, que si él era deportado, él pudiera caer como víctima o enrolarse en actividades del narcotráfico. Le negaron al asilo. Se estima que apenas el 1% de los solicitantes de refugio en Estados Unidos por riesgo al crimen organizado lo consiguen, Martín. Pero Claudia, el viernes una mujer de ahí, de la Ruana, te había dicho que a su hermana sí la habían aceptado acá en los Estados Unidos, ¿no? Así es, y según nos explicaba en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, es que cuando una persona llega a la garita a pedir refugio, ellos no pueden negarlo ni dárselo. Simplemente los canalizan a la oficina donde se lleva a cabo esta investigación y donde iniciarán un juicio. Mientras esto sucede y mientras se define su situación, sí se quedan en Estados Unidos. Bueno, gracias Claudia. Buenas tardes. Si usted desea escuchar con detenimiento los criterios del gobierno norteamericano para brindar un asilo político, vaya a nuestra página telemundotreinta y tres punto com y dele clic a botón treinta y tres.